Me haías de mí ya, que la noche lo pidió, en el tiro lo decidió Ya sé que sentías, lo mismo que yo, y todavía Nos queda un ratito bajo el mar y desgabalo, al menos que no te desvidas Y yo, no sé si yo, te sientes al igual que yo, y me sigo, y me sigo Y yo, no sé si yo, no quiero, y me sigo, y me sigo No, 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 no. Me hagas mi trabajo, bailando, los cinco años, que el Señor le comprende que yo, soy el extraño Y cuando te canto, sigues bailando, de verdad, te botas, sigo gozando Yo no me soy como vamos, si seguimos, no matamos, no te equivocas Y sabes cómo haces el extraño, sigue siendo bien Siento que esto está empezando Alójate y ya sentía La noche lo pidió, el deseo decidió Ya sé que sentía lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para preparar el escamado Al menos que no te desvira Nos vemos en un vuelo nuevo Que nos quedó con el fuego Let's turn out instead Right here Me llaman mi cuerpo, tu vecino, tu vecino Vecino, vecino ¡Ahora! 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 ¡Ahora!